Mi amor entero es de mi novia Pocotito Sus piernas son como un par de palillitos Cuando a una fiesta la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotito no es un primor pero baila que da favor a mi Pocotito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll y no se le ve ni con la luna del sol Es tan delgada que me hace pensar Que bajo la lluvia no se va a mojar Pocotito no es un primor pero baila que da favor a mi Pocotito yo le di mi amor Cuando un curso se va a presentar Yeah, 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 yeah A mi su universo nunca va a llegar Yeah, 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 yeah Con Pocotito me voy a casar Porque a ella solo quiero alimentar Yeah, yeah, yeah Pocotito no es un primor pero baila que da favor Pocotito no es un primor pero baila que da favor Yeah, 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 yeah Pocotito no es un primor pero baila que da favor So, yeah